Hicieron muchas cosas mal el otro día. No podemos ni andarnos por las ramas, ni mirar para otro lado, ni agarrarnos a la situación del equipo, porque obviamente está claro que lo que hemos hecho hasta la fecha es muy bueno, pero que también está claro que lo que pasó el otro día en Vitoria fue malo. El equipo no fue reconocible, no tuvo la seña de identidad que tenemos que tener para ser el equipo competitivo que hemos ido la jornada atrás. Y en consecuencia, al no ser nosotros, vino ese resultado. Pasaron muchas cosas durante los 90 minutos y el único pensamiento por sacar alguna parte positiva es que todos los malos que no nos habían pasado en jornadas anteriores nos han pasado en un solo partido. Entonces hay que tratar de poner todas las medidas posibles para que eso no vuelva a suceder. El entrenador lo resumió en falta de actitud, porque no se salió concentrado, que ya se tenía el trabajo hecho pensando más en el balón y hubo un baño de teoría que se salió en el partido. Sí, quizás no se afrontó el partido como requiere afrontar un partido en esta categoría, en primera emisión. Estamos altos de ver resultados que de puertas para afuera pueden resultar extraños, pero lo que estamos dentro y vemos el nivel que tiene la competición, el nivel que tienen los rivales, la igualdad que hay, indica que cuando no estás a tu mejor nivel o cuando no pones en juego todas tus prestaciones, cualquier equipo te puede superar. Como no ha pasado a nosotros, sin ir más lejos del otro día en Vitoria. Se puede perder, obviamente, se puede perder partidos, porque este es un juego en el que ambos conjuntos participan, pero lo que sí que está claro es que no puedes perder, quizás de la manera que pasó el otro día, sin ser un equipo reconocible como fuimos nosotros, como no fuimos, perdón, en ese caso.